O sea, una clienta cuando yo me voy, donde me hago las uñas, son por muchas razones. En mis veintitantos años, yo solamente he cambiado tres veces de manicurista. O sea, la última la tengo desde hace ocho años. Ocho años, entonces no la cambio ya. Entonces para yo cambiarla, tendría que ella cortarme el dedo y que me lo chunque. Pero entonces es preocupante, esta parte que la clienta se nos vaya. Miren, les voy a hablar un poquito, dice, seguiste full, qué bien tu jornada. No, sí, miren, allá está Brisa haciendo la otra, tenemos una clienta con tratamiento, porque ella llegó súper puntual, eso me encantó. Me encantó. Es lindo cuando la clienta te llega puntual. O sea, no hay peor cosa que la clienta te llegue puntual. O sea, eso es lo que no arruina tu trabajo, porque le ponen tu tratamiento, la dejas a que llegue su hora de atenderla y la atiendes. Entonces, aquí a mi amiga le vamos a realizar una decoloración global con falso crecimiento, pero en la coronilla le voy a crear un efecto barallaje, porque la foto que ella me muestra es algo similar. Hoy les quiero hablar un poquitito rapidito del polvo que estamos usando, porque yo la otra vez lo he utilizado y muchas chicas me han preguntado que qué polvo es, por qué el polvo se mira blanco y bla, 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 por ahí ya me preguntaron. Oye, ¿cómo haces, amiga, para que se te oxide, para que no se te oxiden las mechas? O sea, tiene muchísimo que ver, amiga, tu decolorante, tu decolorante y tu aplicación. Cuando tú vas a realizar una decoloración, ya sean mechas globales, tú tienes que agarrar secciones muy pequeñas para tener tu control de tu decoloración y tienes que tener una saturación perfecta del polvo decolorante. Tampoco vas a aplicarle demasiado, ¿verdad? Pero cuando digo una saturación, tú tienes que asegurarte, por ejemplo, este polvo decolorante me encanta y hay cosas que no me encantan. Me encantan porque no es agresivo, en el caso de ella que tiene mucho residuo de color, o sea, que se ha aplicado muchas veces el mismo color. Y cuando la gente se quiera hacer rubia, ellas creen que es fácil, porque no me he aplicado de negro o cosas así, pero para nosotros es muy difícil porque hay mucho color sobre color. Esto es como cuando... ¿Qué podemos comparar, Sara? Hay que decir una comparación callejera de barrio. Como cuando tú eres bien bailadora y tú vas a una fiesta, cuando hay pura gente cara a de esas que vamos a presumir el bolso y el zapato y tú quieres bailar. Tú estás en la silla y como que te estás moviendo, entonces es así del trabajo. Entonces cuando nos traen estos tipos de cabello, recomendaciones. Hacer secciones muy pequeñas, miren las secciones que yo llevo, pequeñas. Tener un polvo decolorante que no sea demasiado agresivo. Ya saben que yo trabajo tres decolorantes. Trabajo Blomming, trabajo Nirdle y este es el nuevo que yo les había comentado la vez pasada. La dirección, estamos en Atlanta, Georgia. Luego llegan de negro y quieren ser rubias. Eso es como imposible. Entonces, ahorita estoy utilizando Blomming. Ahorita, perdón, estoy utilizando Elite. No sé si han escuchado este polvo decolorante de Elite. Este ya tiene como, ¿cuánto tiempo tiene que lo usamos? ¿Tres meses? No, más, más, como seis, cinco meses. Yo tengo cinco meses que lo estoy utilizando. Yo me llevo súper bien con la persona que sacó este producto. Me mandó a regalar los primeros polvos para que yo los... Yo mandé a hacer mi orden y él me mandó a regalar productos. Entonces, me encantó, me encantó, me encanta el producto y lo estoy utilizando. Y hoy en día dije, bueno, voy a hacer un video especialmente para este producto porque a mí me encanta. Y mucha gente ya me ha preguntado qué polvo es, qué polvo es, bueno, es este polvo decolorante de Elite. Tiene muchas funciones. La primera función que Elite tiene es que hasta sueno como que si me estuvieran pagando, ¿ah? Soy buena para la promoción, ¿no? Elite, y fíjate cómo es lo más importante, que sé todo, ¿no? Elite trae flex, incluido, ¿qué es flex? Flex es un tratamiento adhesivo que te ayuda a que la hebra capilar del cabello no quede tan destrozada. Y digo no quede porque cualquier producto químico va a tener algún daño en el pelo. Nosotros como profesionales tenemos que tener ese cuidado porque tampoco la voy a dejar aquí a mi amiga que porque Elite tiene flex. Ya cuando venga a verla va a estar pelona. Entonces Elite tiene lo que es un flex, protector, eso te ayuda para que no sea muy fuerte y agresiva a la decoloración en el cabello. A mí algo que me encantó, que no te deja oscilación y cuando tú quitas el decolorante, no sé qué es que tiene. Tiene algo rico que es como si fuera un tratamiento. Tiene un tratamiento. Deja el pelo suave, hidratado, como con grasa. ¡Oh, mira! ¡Ah, por ahí está él! Mira, Roxo Colorista USA. Saludos, muñecas. Bueno, mira, él es el dueño del producto. Mira, chicos, por ahí está Roxo USA. Él es el encargado de este producto que se llama Elite. Entonces, vamos a seguir hablando un poquito, mientras estamos haciendo este trabajo, en la coronilla. En la coronilla yo le voy a aplicar un efecto balayaje en dimensión para crear ese falso crecimiento, pero que no se vea feo como un chocoflán, como un corte para que se vea algo bonito. Dice, ¿cómo estás? Súper bien estamos. Estamos trabajando Elite también nosotros. Miren, aquí anda el mero mero de Elite. Le vamos a sacar unos productos para que nos regale para mis seguidores. Mira, Roxo, por acá hay veces. Yo regalo muchos productos para la gente que sigue mis videos, sobre todo. Esto sería como para mis colegas, que utiliza. Que nos regalen algún producto para yo rifarlo. Saludos desde Las Vegas. Fíjense que yo tengo su número de él, pero sería muy atrevida si le llamo. Le digo, oye, me voy a dar unos productos para rifar en el envío que tengo. Ahí está en vivo, en la llamada. ¿Ya? A ver, te llamó a llamada, a ver si me contesta. Para que cumpla y si no cumple. Para que cumpla y si no cumple, que queda él el quemado. No, pero cumple la llamada ahí. ¿En vivo? No, mejor le marco por FaceTime, yo tengo su número personal. ¿Pueden agregar? Sí lo puedo agregar. No, pero él no me va a contestar ahí, mija. Esto es como que si le quieras hablar ahorita a Cari. A con Cari, mi amor es su número, yo tengo su número. Le voy a llamar, le voy a llamar a la directa. Pero sí sabe que estoy en el envío y hablando del producto. Y dice, oye, regálame un poquito, a ver si me contesta. ¡Ah, mirá, me da la llamada! Hola, Marcos, soy Kitea. No. Soy atrevida. No, no voy a cargar productos. Mira, estoy trabajando, te voy a enseñar un poquito. Mira, tengo una tienda aquí, por allá está una, por allá está la otra. Son puras tiendas de casa, por eso, solo la que está allá es tienda nueva, pero llevo como 30 minutos, por eso estoy hablando. Normalmente cuando tengo mis tiendas de casa, pues ya ellas saben la dinámica. Me atreví a llamarte porque estoy haciendo, yo subí los otros días en mi historia algo del producto y la gente me empezó a preguntar qué descolorante era. Pero yo me hago la loca. Cuando no quiero exhibir a alguien o a un producto, me hago la loca. Entonces, hoy estoy utilizando, eh, dice, mira. Ya sabes tú que lo usamos porque me mando a comprar. ¿Cuánta, cuánta bolsa fue mi última orden? O sea, nosotros hacemos orden grande porque yo compro para casi todo el, el, los 3, 4 meses. Entonces, te íbamos a pedir algún producto que nos patrocine para mis seguidores que están viendo por acá, que te tengo en vivo. Perdóname. Bórrame el en vivo o si no quieres salir en el en vivo, yo te lo corto, ¿ok? Porque estoy en vivo, en verdad. Literal. No hay problema. Oye, por aquí ando sin peinar y nada, pero está bien. Ay, yo veo. Y aquí la clienta. Vamos a preguntar algo que ayer ya regalamos. Vamos a preguntar. Chicas. Mierda. Oh, wow. Esto que te conteste el mero, mero sabor calcero, este es especial. Pregunta. Y debes que compartan mucho, mucho, mucho. Ok, me ayuden a compartir. Chicas, ok. Me vas a regalar. ¿Cuántas? ¿Una, dos bolsas? Tres? Vamos a regalar las tres. ¿Tres? Ah, ok. Perfecto. ¿Cuántas que regalé? ¿Tres o cuatro? Cuatro, cinco. No, con tres está bien. Si nadie me regala nada. Marco, yo hago en vivo de toda la gente. ¿Por qué? Regalar las tres bolsas. Ah, ok. Déjame decir algo. Yo hablo mucho de productos y nadie me manda nada para regalar. Entonces, si tú no regalas tres bolsas, sería espectacular. Reglas, chicas, que están aquí. No, mejor que, bueno, compartan el video y ayúdenme a colocar como hashtag élite, porque élite es el producto a ti se escribe. Mira, élite, élite, élite. Y compartan el video. ¿Qué voy a hacer más tarde cuando yo termine y tenga tiempo? Voy a mirar como toda la gente que comentó y les voy a hacer como una rifa en vivo por la noche también como para hacer la dinámica. O aquí se la doy a alguien en vivo las tres bolsas, Marco. Si tiene tiempo en la noche, chica, en la noche. Sí, en la noche, en la noche, chicas. Nos va a regalar tres bolsas de élite. Es súper, es 100% brasileño. Ya sabemos que, yo no sé por qué, pero los decolorantes brasileños son como lo que está arrasando ahorita. Le está quitando esa venta a mucha gente. Y a mí, en realidad, desde que me gustó, yo dije que iba a decir qué no me gustó del producto y qué me gustó. Para empezar, voy a revisar las tiendas de abajo, porque ya tenemos como, tengo 32 minutos. Ah, de arpelona, dice. Cállate, me manda. Tengo 33 minutos, chicas, con el polvo. Les voy a decir cosas que a mí me gustan y que no me gustan. O sea, las cosas que no me gustan son como cosas bobadas. Por ejemplo, Marco, algo que no me gusta de élite que aclara rápido. Por ejemplo, si yo quiero un nivel de decoloración 5 para un rojo, yo tengo que estar como pendiente, porque la decoloración es muy rápida. Es muy pareja. Miren por acá el en vivo. Marco, ¿no puedes ver mi en vivo? Ahorita te corto. Miren, vamos a abrir el primero. El segundo, el primero siempre es cabello nuevo, baby hair y su decoloración son perfectas. Vamos a abrir el segundo, porque el primero yo sé que va a estar bonito. Eso va a ser trampa. El segundo. Voy a mencionar a muchas cosas. A ver, miren, miren cómo va. O sea, hace 30 minutos y literal, miren, tengo una decoloración pareja. Esta parte de aquí que se mira como oxidada es por el doble, el doble del aluminio y que nosotros hacemos como esa línea. Pero no está súper amarilla, miren, está perfecto. A ver si logran ver por ahí. Miren la de la mecha, la voy a limpiar un poquito. O sea, miren un nivel, o sea, ya estamos en un nivel literalmente 8. O sea, es lo que prácticamente lo que yo quiero, pero mi clienta se quiere hacer rubia. Entonces, eso me gusta, eso, Marco, a mí no me gusta que yo la otra vez dije voy a aplicar un color rojo y me fui a pajarear. Cuando regresé, estaba ya en un nivel de decoloración 7. O sea, le dije, wow, qué bonito aclaró, pero se me fue rápido. Entonces, es culpa mía, te andaba pajareando. Pero vean lo que les quiero decir, o sea, es algo que se aclara rápido, bonito, no hace como, no hace, no ha realizado ese destrozamiento de cabello. Yo tengo un poquito más de experiencia que las chicas que tengo aquí trabajando. Por ejemplo, Brisa, Brisa Talla, Brisa la del pelo rojo. Brisa, ¿qué te gustó del producto? No importa que estén lo en aquí, dile la verdad. Ay, a mí no me gusta, ¿saben qué? Sí. Lo que me gustó, o sea, cuando lo aplica, se siente cremoso, afectuoso. Al lavarle toda la clienta, se ve como que ya tiene tratamiento. Mira lo que dice Brisa, ok, de pronto ya estás allá. A ella le gustó porque cuando ella retira el decolorante o el producto, ella siente la hebra suave, sedosa, como si ya tuviera tratamiento. Y estamos retirando literal el producto. Entonces, desde ahí tú ya sientes lo cuidado del cabello. O sea, que el cabello ya está suave, sedoso. A Sara, Sara, ¿qué te gustó? Pues lo mismo, que se siente bien suave. ¿Qué no te gustó? Oh, ¿qué no me gustó? ¿Qué no te gustó a ti lo que no te gustó? Mmm, ¿cómo me gustó? Oh, que sale bien pesado. Sale pesado cuando lo metas. Es que miren que estas son como las fórmulas, estas así de... Como whipped cream. Como whipped cream. Yo la voy a traducir porque ella es bilingüe, ella no habla español, ella es jodida. Está chupada por los dioses. Que dice que queda como crema, el producto cremoso. Entonces, a ella eso no le gusta, dice que el producto queda como crema, crema. Pero a la hora de aplicarlo, ¿hay problemas? No. No, no hay problemas, ¿sí ven? Entonces, a la hora que tú mezclas, está bien porque vas a quedar bien trabada de las manos. Ahora vas a quedar bien huertuda. Igualmente, no está huertuda. Ah, ándale, miren lo que dijo Brisa. El producto no se esponja, no hay oxidación. O sea, miren estos aluminios de hasta acá. Y no hay fuga de producto. Lleva 25, no hay fuga de producto. El aluminio no está esponjado, o sea, está súper, súper. Así que, chicos, acá tenemos al mero mero del producto. Y la otra cosa que me gusta es que se seca, no se comenta líquido. Ah, ok. Sí, Sara, ahora dice Sara, está diciendo que a ella le encanta que el producto no se seca. O sea, no queda como todos los productos tradicionales que se secan, que quedan como el producto seco. A Brisa le encanta que queda suave, como si ya estuviera a tratamiento. La decoloración es pareja. Yo no sé por qué te tira una decoloración muy pareja. Es muy importante la aplicación. Porque, por ejemplo, si ustedes miraran acá, Sara está aplicándolo bien, asegurándose, no de llenar de producto, sino de saturar bien el producto. Como vamos a aplicar un falso de crecimiento, nosotros desde un principio arriba ya hacemos como ese difuminado. Para que el producto no nos deje una línea, porque si no nos va a costar después a quitar esa línea. Entonces, en realidad, a mí en lo personal, yo que tengo un poquitito más, un poquito, no es tanto de experiencia, pues me gusta todo. O sea, me gusta, y más que me vas a regalar, más me va a gustar a mí. Y no mancha. ¡Ah, y no mancha! Eso no te crea oscilaciones, ¿no? Donde tú pones el producto es donde trabajas. Si alguna parte a ti se te pasó a aplicar, es exactamente en un estable. Es estable, es que era donde lo pones. Marco, si alguien quiere comprar el producto, ¿a dónde? Conmigo, yo se lo puedo vender. Chicas, si alguien está interesada en el producto, adentro de Estados Unidos, Puerto Rico, Canadá, ¿alguna otra parte también está? En México. Si tú eres de mis seguidoras que son de México, y es un precio que les va a encantar, chicas, la verdad. Así es que nada, por lo pronto ya les tumbé tres bolsas de producto. ¿Listo? Así es que, chicas, compártanme el video. Hoy, en cuanto lleguemos, Brisa y yo nos vamos a estar mirando todas las que compartieron. Y les voy a hacer un sorteo de las tres bolsas que Marco nos va a obsequiar. Fíjense que es padre, ¿no? Que tú antes de comprar un producto, lo pruebes. O sea, y si te lo van a regalar, pues, ¿qué más quieres, no? Pero el producto, literal, es bueno. Pero cuéntales, en general, en general, ¿qué estás usando el bolo? ¿Qué te gusta? ¿Por qué lo estoy usando? Porque, porque me lo va a regalar. No, no es cierto. No sé qué digan. ¿Y que hay miles de marcas? Sí, mira, Marco, ¿sabes? Sí. ¿Qué te gusta tú? ¿Por qué decidiste que el bolo de colorante? Ya mis seguidores, la mayoría saben todos que yo uso tres de colorante. Y yo, yo los hablo siempre. Y no me dan nada, ¿eh? No me dan nada. Ni un dólar. Y van y lo compran y no me dan ni un dólar. Solo me voy a encargar a que Marco me dé un dólar. Ah, uso Blomi. Me encanta Blomi. Uso Mirbe y usaba Herfasho. Herfasho también lo usaba y lo saqué. Cuando yo saqué a Herfasho del trabajo de nosotras, tenía que buscar otro de colorante. Entonces, yo miré que Marco empezó a promocionar su decolorante y hablé a la persona que se encarga de eso que me vendiera, pero solamente quería uno o dos. Y sí, probé el producto, porque primero hay que probar, ¿no? Lo probé. En cuanto lo probé, a mí en lo personal, me encantó los niveles de decoloración que te deja. Me encantó que el producto... ¿Saben algo que me encantó? Y esto le va a encantar a todo mundo. Si la clienta trae el cabello muy poroso o maltratado, si se puede llamar así, el producto no es agresivo con ese tipo de cabello. Después me puse a leer, Marco, que es porque trae Plex incluido. Entonces, ya no tenemos que estar usando Plex, pero si tú quieres como asegurarte más de tu clienta, el producto también trae un Plex. Un Plex ya sabemos que es un adhesivo que se le agrega a la decoloración para proteger la hebra capilar y como resultado no tener quiebres en el cabello. Entonces, todo eso me gustó. Después de que me gustó, Marco volvió a... Yo no sé si tú te enteras o te dicen o no, quizá compró, quién le habló en quizá, no sé. A Marco mandé otra vez a comprar y como para la segunda vez y probar de nuevo. Y me encantó. Me encantó y pues ya no compro. Y pues ya lo compro. Pero sí me encantó demasiado el producto. Entonces, ahorita es el que vamos a estar usando casi en toda la mayoría de mis videos. Las chicas que ya miren como la decoloración así, blanca, espesosa, como una crema. ¿Prepáramos, Sara? Pues ya saben que es élite. Porque siempre me preguntan y esas preguntas yo me las vuelo, no las digo. So, siempre es élite. Miren que por acá lo tengo, es así. ¿Brisa sabe cómo lo preparó? ¿Brisa sabe cómo lo preparó? ¿Brisa sabe cómo lo preparó? Entonces, ya ese es el que yo utilizo para así cuando me pregunten. Si alguien no puede contactar a la compañía del producto y quiere como información, mándenme un texto y ya yo también les voy a ayudar como en dónde lo pueden comprar o todo ese tipo de cosas. Bueno, Marcos, entonces, te voy a dejar que trabajes. Disculpa el atrevimiento de haberte llamado, pero era muy importante. Y bueno, ahí estamos mirando. Ya la otra me bloquea para que no lo llame. Y en vivo, va a decir, atrevida esta me llamó en vivo. Era porque me iban a preguntar del producto y yo dije, yo no voy a regalar de mi bolsa. De mi bolsa voy a... Así está. Está bien, Cristiano, nos estamos y yo aquí voy a estar viendo. Gracias, Marcos. Mira, si puedes más tarde por la noche voy a hacer el en vivo donde regale el producto y ya para que la ganadora se lo envíe en directo de la compañía y pues tenga su información por si es dentro de Estados Unidos y después ella quiere el producto. Sería súper, ¿no? Sí. Listo. Gracias, Marcos. A ti cuídate y lindo día. Chao y disculpo el atrevimiento nuevamente. Ay, mamacita, él estaba trabajando. Bueno, chicos, ya vieron, vamos a estar rifando tres decolorantes. Es súper. Con este van a tener súper para probar. Siempre que vayan a comprar un polvo ustedes y sea su primera vez usando el producto, yo les recomiendo que compren una bolsa para probar si les gusta el producto, para ver qué no les gusta y ya después deciden si lo compran. ¿Qué peróxido y nivel usas con élite, por favor? Es para cualquier peróxido. Yo lo recomiendo con, yo en lo personal, nosotros lo estamos usando con el mismo de Blomi y con Redket. Entonces tú lo puedes utilizar con cualquier decolorante porque se puede, es compatible con cualquier peróxido. Cuando tú compras, tu primera compra te mandan como esa, esa hojita con la información del producto. Entonces es súper, súper, no sé si alguien más ya lo ha utilizado. Así que chicas, vamos a estar rifando tres bolsas de élite. Se llama élite, no élite, élite. Oh sí, élite. Vamos a estar rifando tres bolsas. Vamos a tratar, voy a tratar de hacerla hoy o mañana domingo. A todas las personas que comentaron en el en vivo o estuvieron compartiendo, les voy a dar un papelito. Mañana vamos a hacer la dinámica de la rifa. Así es que ya sabes. ¿Puedo? Sí, por favor. Mañana o hoy lo vamos a estar haciendo. Así es que si tú estás interesada en entrar a esta rifa y ganar, pues nada, ya sabes. que tienes que compartir y comentar. Así es que chicos, chicas, nos vemos, los dejo y feliz sábado para todos porque estamos trabajando la mitad. Chao.